Hola a todos, mi nombre es Koizumi Keito, bienvenidos a otro video de Starting White. Hoy les quiero hablar de algo muy importante, de lo cual me he dado cuenta. Hay muchas personas, yo incluido en un tiempo, que piensan que tal vez están muy viejos para dibujar manga, ya que a veces aún no saben dibujar o escribir una historia, y piensan que por el hecho de tener cierta edad, ya no tienen tiempo para prepararse para hacer mangakas. Pues déjenme decirles que tal vez tengan razón, pero no se asusten, si es posible algún día hacer mangaka, aunque depende mucho de que también se sepan organizar. De lo que trata este canal, es de que se den una idea según mis experiencias pasadas y futuras, así que les contaré algo sobre mí. Yo siempre he dibujado, desde que era pequeño, pero no crean que aprendiendo con profesores o siguiendo algún programa de dibujo, yo solía simplemente divertirme dibujando mis personajes favoritos. Y así lo hice durante toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia, nunca tuve ningún tipo de preparación, todo lo hacía según lo que creía yo. No fue hasta el verano de 2011 que entré a clases de manga, así que estudiando manga llevo alrededor de 3 años, en los cuales he aprendido un mundo de cosas interesantes acerca del manga. Ahora mismo, estudio manga y diseño gráfico, además tomo clases de japonés y estoy buscando un empleo. Este punto es lo que quiero remarcar, aun y cuando trabajes o estudies, siempre hay tiempo para hacer lo que quieres, solo tienes que organizarte de una forma magiscal, y no darte por vencido tan fácil, cosa que me ha costado un montón. Porque tal vez he dicho ya muchas veces, esfuérzate mucho, y tal vez la palabra haya quien me perdiera el significado, pero se lo digo porque a mi en lo personal me ha costado mucho, y tuve que aprender por las malas y significados de la palabra. Así que recuerda, no eres muy viejo o muy joven para dedicarte a dibujar manga, no hay ninguna barrera que sea impenetrable, solo mentaliza que tu puedes hacerlo, que tienes el poder de lograrlo. Nos vemos el próximo video, donde empezaré por explicar como hacer un personaje desde cero, o sea desde el esqueleto. Aquí abajo en la descripción les dejo el link a mis redes sociales para más información. ¡Mátane!